En este estado de alerta por coronavirus, podemos y debemos permanecer en casa, pero ¿y los que no tienen hogar, ni recursos? Aprovechamos ese contacto directo y diario con las personas que atendemos para poder trabajar con ellas de manera integral, por lo que me encargo de establecer un programa personalizado de intervención para conocer a fondo su situación y poder informarles, orientarles, derivarles a otros recursos de la zona y prestarles apoyo en todos aquellos aspectos que necesiten para su integración social y laboral. Al reparto diario acude el otro técnico del proyecto, que es el auxiliar de transporte sanitario, junto con voluntarios y voluntarios que le acompañan para llevar a cabo el servicio de reparto de alimentos y de atención a las personas usuarias. Con la pandemia del coronavirus y la declaración por parte del gobierno del estado de alarma, se ha valorado la continuidad del servicio durante este periodo de 14 días que dura la cuarentena. La decisión ha sido la de seguir prestando la ayuda porque el colectivo al que atendemos se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y es un colectivo de riesgo por sus condiciones de base. En el proyecto atendemos a personas de avanzada edad, algunas con patologías crónicas, personas jóvenes también pero que presentan problemas de consumo y patologías asociadas y personas que en general viven en un estado de alerta constante porque carecen de un hogar. Son víctimas de robo, conviven con otras personas que tienen antecedentes penales. O sea que la situación en la que viven de manera general es una situación complicada y que les hace vivir en un estrés constante. Entonces eso ya de por sí debilita su estado de salud. Entonces es de vital importancia que sigamos cubriendo sus necesidades básicas de alimentación por si hubiera algún contagio pues que su estado de salud sea el más óptimo posible y no esté debilitado. La empatía, la solidaridad y la generosidad son las mejores armas para acabar con el COVID-19. Quédate en casa. ¡Gracias!